¿Cómo he de expresar lo que Dios por mí ha hecho? Que sin merecer Dios su sangre darme así Y las voces de un millón de ángeles no expresarán mi gratitud Todo lo que soy y lo que puedo ser lo debo todo a Él Adiós y a la gloria Adiós y a la gloria Adiós y a la gloria Por lo que Él hizo por mí Con su sangre me ha comprado Con su poder Él me ha levantado Adiós y a la gloria Por lo que Él hizo por mí Quiero vivir para Dios Quiero agradarle solo a Él Si acaso ganó alguna fama Me la llevaría a la cima Me calgaría Con su sangre me ha comprado Con su poder Con su poder Él me ha levantado Adiós y a la gloria Por lo que Él hizo por mí Quiero vivir Quiero vivir para Dios Quiero agradarle solo a Él Quiero agradarle solo a Él Si acaso ganó alguna fama Me la llevaría a la cima De calgaría Con su sangre me ha comprado Con su sangre me ha comprado Con su poder Él me ha levantado Adiós y a la gloria Por lo que Él hizo Por lo que Él hizo Por lo que Él hizo Por mí Te alabaré, Señor Con todo mi corazón Te alabaré, Señor Con toda mi vida Te alabaré, Señor Con todas mis fuerzas Tú eres generarás Tú eres santo Tú eres digno Tú eres digno Tú eres santo Tú eres santo Tú eres digno de adoración oración. Adoremos al Rey de Reyes, cantad alegres a Jehová. Adoremos al Rey de Reyes, exaltad con gozo a Jehová. Adoremos al Rey de Reyes. Adoremos al Rey de Reyes. Adoremos al Rey de Reyes, cantad alegres a Jehová. Adoremos al Rey de Reyes, exaltad con gozo a Jehová. Exaltad con gozo a Jehová. Amor inmensurable, amor puro y bendito. El amor de mi Cristo, incomparable amor. Y aunque el mar se secare, estrescomen los montes. Y allá en el horizonte, no brille más el sol. Aunque en el infinito, los astros no titilen. Y aun cuando se terminen las calles de Arregul, y aun cuando sus criaturas lo honren y le admiren. Tan grande y tan sublime, su amor siempre es su amor. ¿Quién me separará de este amor tan grande? Ni temores, ni hambre, ni temores, ni hambre, me podrán separar. Porque el amor de Dios, aun cuando todo cambie. Aunque el mundo se acabe, su amor es eternal. Este amor tan glorioso, este amor tan sublime. Él quiso redimirme, siendo yo un pecador. Hoy con toda mi alma, al quiero dirigirme. Y en mi canción decirle, su amor es mucho amor. Porque puedo sentirle, muy dentro de mi alma. Que me ha dado esa calma, que el mundo no me dio. Este amor tan bendito, que al hombre solitario, le brinda luz y amparo. Es el amor de Dios. ¿Quién me separará de este amor tan grande? Ni temores, ni hambre, ni temores, ni hambre, me podrán separar. Porque el amor de Dios, aun cuando todo cambie. Ni hambre, ni hambre, ni hambre, ni hambre, ni hambre, ni hambre. Aunque el mundo se acabe, su amor es eternal. Cuando se acabe, su amor, si se acabe, su amor es eternal. Al despertar y ver la luz Cuando escucho el cantar de las aves Al escuchar ese cantar Quiero alabar al Dios de amor Él es quien nos da la vida Él es quien nos da su amor Quiero que tú le alabes Como las aves en su canción Pues solo Él es digno de adoración Música Al anochecer cuando el sol se va Veo brillar las estrellas Yo quiero brillar Estar bien con Dios Y así alabar a mi rey salvador Él es quien nos da la vida Él es quien nos da salvación Quiero que tú le alabes Como las aves en su canción Pues solo Él es digno de adoración Puedo cantar Si cuando yo recuerdo El dolor Muy pronto ha de pasar En el camino Que va siempre arriba No puede ser El mundo mi obra Más siempre así Seguiré cantando Seguiré cantando Siempre así Con gozo mi alma irá Con gozo mi alma irá Hasta que el día En que veré la gloria Cuando el Señor Me lleve allá Música 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 Lo terrenal Habrá de disiparse Al recordar Que nada nuestro es Y lo que aquí Y lo que aquí Nos da dolor Tristeza No volveremos A sufrir después Música 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 Era uno de los doce que siguió a Jesús el Nazareno a predicar Y fue el hombre de confianza el tesorero que comía con Jesús del mismo pan Pero un día la traición llegó a su alma, el amor al dinero lo cegó Y por unas monedas miserables al maestro con beso lo entregó Dudas, no tiene precio tu magnad Ciego, que no conoces el amor y la verdad Llanto, te costará tu proceder Por esa ingratitud, por no haber sido fiel a quien tanto te amo Es la imagen de Jesús que está en mi hermano El amor y la confianza del Señor Cuidaré de no venderlo y traicionarlo Es el templo del Espíritu de Dios Y si viera mis riquezas y mis haciendas Y muriera en la hoguera del dolor Esas cosas no me sirven para nada No soy nada, no soy nada, si en mi alma no hay amor Dudas, no tiene precio tu magnad Ciego, que no conoces el amor y la verdad Y llanto, me gustará tu proceder Por esa ingratitud, por no haber sido fiel a quien tanto te amo Por esa ingratitud, por no haber sido fiel a quien tanto te amo Te amo Por esa ingratitud, por no haber sido fiel a quien tanto te amo Él solamente es mi amigo fiel Es mi refugio y mi salvación Bueno y recto Es Jehová Mi alma te anhela Quiero sentir tu presencia Llévame a la roca Llévame a la roca Que es más alta que yo Llévame a la roca Que es más fuerte que yo Llévame a la roca Que es más alta que yo Llévame a la roca Que es más fuerte que yo Quiero buscar El reino de Dios Quiero que seas Mi primer amor Quiero buscar El reino de Dios Quiero buscar Mi primer amor Quiero buscar Llévame Señor Quiero buscar Quiero buscar Mi amor Mi fiel redentor Mi fiel redentor Quiero buscar Quiero buscar Quiero buscar El reino de Dios Quiero buscar Quiero buscar Quiero buscar Mi fiel redentor Quiero que seas Quiero buscar Quiero buscar Quiero buscar Las campanas suenan tristes, como muestra de dolor. Porque ha muerto una persona, sin creer en el Señor. Todo es luto y es tristeza, y esperanza ya no hay. Solo se oye los lamentos, los pesares y tormentos. Y la desesperación, mas cuando muera yo, no deben de orar. Porque viviendo estoy, en Cristo el Señor. Será un leve dormir, y un eterno despertar. Porque en la mansión de gloria, coronado de victoria, Cristo me recibirá. Para aquel que está en Cristo, el morir ganancias. Su esperanza ya está puesta, en la gran resurrección. Cuando el Cristo victorioso, le traslade a los cielos, a vivir en su mansión. Mas cuando muera yo, no deben de orar. Porque viviendo estoy, en Cristo el Señor. Será un leve dormir, y un eterno despertar. Porque en la mansión de gloria, porque en la mansión de gloria, coronado de victoria, Cristo me recibirá. Porque en la mansión de gloria, coronado de victoria, Cristo me recibirá. Si me dieran el mundo y todo lo creado, por dejar yo de adorar a mi Jesús amado. Yo diría no, nada yo quiero, traicionar a mi Jesús. Jesús no puedo, pues solo Él, ha dado a mi alma, la esperanza de llegar un día al cielo. Me ha dado vida eterna, mi buen Jesús. Jesús, ¿quién me podrá dar lo que Él me ha dado? Me ha dado vida eterna, mi buen Jesús. Jesús, ¿quién me podrá dar lo que Él me ha dado? Por eso yo, nunca le dejaré de amar, pues solo Él me hace feliz eternamente. Pues solo Él, me hace feliz eternamente. Me ha dado vida eterna, mi buen Jesús. Me ha dado vida eterna, mi buen Jesús. Me ha dado vida eterna, mi buen Jesús. ¿Quién me podrá dar lo que Él me ha dado? Por eso yo, por eso yo, nunca le dejaré de amar, pues solo Él me hace feliz eternamente. Pues solo Él, me hace feliz eternamente. Por eso yo, nunca le dejaré. Por eso yo, nunca le dejaré. Por eso yo, nunca le dejaré. Y va cayendo la noche, mientras se adornan los cielos con bellos luceros. Después yo, nunca le dejaré. Después yo alzó mi canto, mientras adoro tu nombre, te digo te amo. Señor. Por todo lo que has hecho en mí, te entrego hoy mi corazón, Señor. Señor. Porque eres mi dueño, Señor de los cielos. Porque yo he tenido el valor de decirte. He enamorado y vivo esperanzado de que alguna vez pueda estar junto a ti. Yo quiero, Señor, por la eternidad, estar junto a ti. Ya va cayendo la noche, mientras se adornan los cielos con bellos luceros. Espacio alzó mi canto, mientras adoro tu nombre, te digo te amo. Por todo lo que has hecho en mí, te entrego hoy mi corazón, Señor. Porque eres mi dueño, Señor de los cielos. Porque yo he tenido el valor de decirte. He enamorado y vivo esperanzado de que alguna vez pueda estar junto a ti. Yo quiero estar junto a ti. Porque eres mi dueño, Señor de los cielos. Porque eres mi dueño, Señor de los cielos. Pero yo he tenido el valor de afir. Porque yo he tenido el valor de decirte. Si me he enamorado y vivo esperanzado de que alguna vez pueda estar junto a ti. Gracias por ver el video